No, no, puedo hablar de mi querida No, no, quiero cantar de mi amor No, vale nada más, si tú más no estarás Ya te fuiste, sin llamar, sin explicar No, no, quiero hablar de nuestras cosas No, no, puedo contarle de mi dolor Ven, quiero tus labios Para mí, mis besos también Para siempre, para siempre, mi amor No, no, puedo hablar de mi querida No, no, quiero cantar de mi amor No, vale nada más, si tú más no estarás Ya te fuiste, sin llamar, sin explicar No, no, quiero hablar de nuestras cosas No, 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 puedo contarle de mi dolor Ven, quiero tus labios Para mí, mis besos también Para siempre, para siempre, mi amor No, 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 quiero hablar de mi amor Gracias por ver el video.